Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, báilame, táqui, 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 roupa. What oh 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 oh, I feel the idol, dirt hard, yeah. He said he wanna touch it and tease it and squeeze it where my piggyback is hungry, my nigga you need a beater every type's ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know this pananians on the beater. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date there At the lemon candy store I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a whizzy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You know who's got no plans, you bitches is broke still I control your cash, shit, well I'm popping my GoPro I'm a whole bitch bitch and it went like I'm broke still The love is so fake, but the hate is so real El booty sobresale de mi traje No traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comelo en el equipaje Pállame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki-rumpa Whoa-oh-oh-oh You say come, give it one through my way Nobody ready know how to play Oh, I could keep it tight every day Oh, I, 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 I know you need a play Now, ooh, sign in love Give a little ooh ooh, get what it's done Dancing on the mow, like a girl when I run I keep moving till the sun Don't know what to buy in the party It's a fiesta, blow out your candles Have a siesta Pero no voy a estar bien Dáleme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito y el suavecito, bebé Taki, 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 rumba Oh, 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 oh I love you, the high close Taki, 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 taki